¿Sí? Control del teléfono fijo, muy buenos días, operario 337. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el teléfono? En el teléfono, perdona, pero yo no he llamado. No, es que están, venga a llamar diciendo que si tiene cortes, que si se acopla, es que han venido ustedes de vacaciones, señora, que es que no paran, no nos dejan tranquilos. Escúchame, de aquí no llamo a nadie. Sí, han llamado porque han estado, y te digo que no. Bueno, pues le paso un momentito con el operativo 725 de técnica. Pues pásame con quien tú quieras. Le paso. Agradecemos su espera en la línea. Buenos días, técnica. ¿Qué es lo que está pasando? A ver. Pues nada, termina de llamar ahora mismo un señor diciendo que yo estoy dando mucha tabarra con el teléfono, cuando no es así. Vamos, es que avería. No, aquí no hay ninguna avería. Primero dime a qué número llamas, por si te has confundido. No, vamos a ver. Es que resulta de que nos están llamando de que parece ser que con esto del verano, como hace tanto calor en las líneas, se quedan los cables como un poco pegados. Entonces, estamos haciendo una revisión al completo, y es que claro, han llamado ustedes esta mañana con urgencia. No, es que quiero tener el teléfono. No, no, perdona que te diga y que insista de que yo no he llamado a nadie. Le paso un momentito con el operario que ha hablado usted esta mañana, le paso. Agradecemos su espera en la línea. Hola, buenos días, señora. Soy yo el operario 435 que ha hablado conmigo esta mañana. ¿Qué es lo que pasa? Yo contigo no he hablado. Si es que yo no he hablado con nadie de Telefónica. ¿Se está hablando usted esta mañana conmigo? Que no. Sí, 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 sí. Te digo que no, hombre, no voy a saber lo que hago. No soy tarta. No sea usted en Bustera. Que yo no he hablado contigo ni con nadie. Que había estado... Que no sé qué lío tienes que caer. A mí no le llames eso porque no te lo consiento. Yo no he llamado y ya puedes decirle a donde quiera. Pero vale, pero me ha dicho usted, ahí está en Gandía y he venido y no sé... Que no está en Gandía. Ojalá me hubiese ido, que no he salido de aquí, de un pueblo de cuatro casas. Bueno, pues entonces, claro, si venimos moreno, venimos de haber estado pasando unas vacaciones. Ni moreno ni nada, estoy igual de blanca. Ojalá me hubiese ido. Ojalá, pues igual que nosotros. Ojalá no hubiéramos estado trabajando todo el verano que han estado ustedes muy pesados. Bueno, lo venimos, te digo yo. Bueno, le paso con mi encargado. Agradecemos su espera en la línea. Que tengo que trabajar. En breves momentos le atenderé. ¿Qué es lo que pasa? Que veo chillidos. ¿Y qué es lo que está pasando? Es que me ha dicho embustera. No, pero sí es que, bueno, nosotros embusteadas mal, pero sí es verdad que estamos con el tema del control de líneas. Pero no, 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 no. No hace falta que se ponga usted. ¿Qué tal el verano? ¿Cómo ha ido la cosa? Pero que yo no he salido de aquí, hijo mío. Ojalá. Bueno, es que le he escuchado que ha estado en Gandía y yo también he estado en Gandía, por eso se lo decía. Ni he estado en Gandía ni me he ido ni a Villamuelas. A por lo que hay aquí al lado. Vale. ¿Y qué tal? Por lo demás, el verano, ¿qué tal ha ido? ¿Bien? Mira, ¿tienes ganas de cachondeo o qué? No, no, no. No, no. Es que no he salido de aquí y no me hagas de gastar el tiempo que me están esperando. Vale, bueno, pues otra cosa. Que el teléfono lo estamos controlando desde aquí, de la central y... Que ese teléfono no le controles. Controla al que te hayan llamado. Vale, una pregunta. Que yo no he llamado a nadie. Ese teléfono va bien. A ver si está entera. Pues no hace falta que tengamos que discutir, si no hace falta. Si no hace falta llegar a una tensión. Bueno, pues mira, cuando te enteres de qué teléfono llama, te agradeceré infinito que me llames a pedirme disculpas. Sí, soy yo. Voy a hacer una consulta y le llamo un momentito. Le espero un momentito. Vale. ¿Cuélgo, no? No, no, no cuelgue. Espere que voy a consultar. A ver, un momentito. Antonio, ¿tú has llamado a la señora esta que me has comentado que te ha dicho que ha estado en Gandía? Es esta, ¿no? Es que estoy hablando con ella y dice que en Gandía no ha estado. Ni en Gandía ni en ningún sitio, hermoso. No ha estado en ningún sitio. Vale. No, es que estoy hablando aquí con ella y dice que ella en Gandía no ha estado, que no ha salido de su casa. Entonces, ¿tendremos que localizar a la de Gandía? Exactamente. Claro. Estoy hablando con él. Espérame un momentito. ¡Tira el cable largo, el largo! Tíralo para adelante. Y empalma ahí y ya está. Que la señora dice que en Gandía no ha estado. Es que me están metiendo a mí en algo que no tengo que meterme. Qué pesado. Perdóneme, señora. Dice que le ha dicho usted que no se quede el apartamento. Ni apartamento, ni Gandía, ni hostias. Claro, pero sí es lo que le estoy diciendo. Bueno, pues nada, no se preocupe. Que tengas un feliz día. Igualmente. Venga, una pregunta.